La piel se comporta, distinta celosa Ayer quedó lejos, espinas y rosas Sudor hecho ganas, somos mariposas Que queman sus alas, es hoy, no es mañana Es hoy cuando estalla la ley de la trama Cuando empezó el sexo y desear el llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana Jasmín ¿Estás preocupada? ¿Estás bien? Sí Mamá, vámonos de este lugar Basta, Mauro, te callás ¿Dónde estuviste el todo el día? Jugando ¿Pero cómo no estabas en tu lugar secreto? No, si no es más secreto, lo conoce todo el mundo Jasmín, decí la verdad, ¿con quién estuviste? Sola No te va a pasar nada, Jasmín, decíme con quién estuviste Con Maxi ¿Con Maxi? Juan ¿Y ahora quién me va a pedir disculpas, eh? ¿Quién me va a pedir disculpas? Yo tendría que pedir disculpas Sí, vos, ¿no dijiste que viste a cambiar con Mauro? Sí, no, pero igual yo me mandé cualquiera para impresionar ¿Te das cuenta que sos un imbécil? Él no tiene la culpa, la papá fue mía para no avisar A mí me parece que todavía me deben una disculpa, ¿no? A mí me parece que te quiero romper la cara todavía Juan, él no fue el del llamado No le creo nada a nadie, ni menos a este trago Bueno, vení, mogólico, no te voy a dejar ¡Ah, vení! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, nos vamos a casa! ¡Basta! ¡Se terminó! ¿Por qué no le crees? ¿No te das cuenta? Se está salvando él para mandarlo al frente a Maxi Bueno, no te preocupes, yo voy a averiguar toda la verdad ¿Quién era esa señora? La jefa de Juan, bueno, la ex jefa ¿Qué? ¡No, mamá! ¡Mamá, por dónde! ¡Mamá! ¡Mamá, tranquilízate! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Hola! ¡Ay, mi amor! ¡Qué ganas de verte que tenía! ¡Ay, ay, ay! ¿Pudiste vivir sin mí? Decí que no No Bueno, ¿qué pasa? Llegué a mi casa un velatorio No, perdóname, tenés razón Lo que pasa es que estoy un poco loco Porque desapareció Jazmín ¿Qué? No, pero tranqui, tranqui que ya está Volvió ¿Seguro? ¿Está todo bien? ¿Cómo te fue? Bien Bien, bárbaro Vení, traje un montón de cosas Siéntate ahí, por favor ¿Cuántas cosas? Para que disfrutes A ver, hay uno para Violeta Este es para Violeta Ah, para Juan Va a matar Mirá esto Para Juan, no es más belloso ¿Les gustará? Sí, pero ¿Por qué trajiste todo esto? Porque son tus amigos Claro, porque son mis amigos No son los tuyos Ah, no seas onso Mirá, traje algo para José Esto Y los zapatos, por supuesto Haciendo el juego ¿Son divinos? Bueno, los zapatos son divinos Mirá ¿Y qué más? No te vas a poner mal Traje algo para vos también Por supuesto No, esto también es para José Bueno, tal vez Deja, cualquier cosa Me das la tarjeta Yo voy Me compro algo para mí Y listo No seas chiqui No te hagas problema, ¿no? ¿Cómo no voy a traer algo para vos? Pues lo primero que elegí Mirá, por acá Mirá, mirá el color para que veas Pero mamá Yo no uso campera blanca Tomás, ¿te das cuenta como sos? Nunca te gusta nada De lo que te traigo En cambio a José Siempre le parece maravilloso todo Bueno ¿Por qué no cambiamos de tema? ¿Por qué José? ¿Estás celoso, Tomás? No estoy celoso ¿Y entonces? No, entonces Estoy harto Si querés tener una hija ¿Por qué no adoptás una? Tomás Pero ¿Qué pasa, Tomás? ¿Se peleó con vos? No, ¿por qué? Está raro Mi vida ¿Sabés cuánto hace que está raro? Es cuatro en uno Como esos muñequitos modernos Un día están contentos El otro día están tristes El otro día están eufóricos El otro día están histéricos Nunca sabés con cuál de ellos Te vas a encontrar Tenemos que hacer algo por él No, mi amor Lo que tenemos que hacer Es acostumbrarnos A que tenemos un hijo Adolescente No, estoy segura Que le pasó algo Ese pibe es un infeliz Salía en buena pareja ¿Por qué no te callás un poquito, idiota? Basta, chicos Por favor, no discutan más Basta No, vos tenés que escuchar Tenés que escuchar Así haces algo de una vez Mamá, ¿sabés qué? No le das caso Ese pibe es un tarado No entiendo cómo lo podés Seguir teniendo en el local ¿Cuándo lo vas a echar, mamá? Mirá, ¿sabés qué más tarado serás? Vos él estaba preocupado Por la hermana, nene Sí, por eso me acusó De secuestrador, ¿no? Ese pibe tiene algo en la cabeza Eh, ¿pero qué pasa? Nada Dame el cuchillo No, no pasa nada Están discutiendo por un sándwich ¿Por un sándwich? Lo vamos a comer juntos afuera Eso es todo No, yo no tengo ganas Además, todo empleadito Me puso de mal humor Pero mamá, no Yo tampoco tengo ganas de salir ¿Pero por qué vengo yo? Eso mismo me preguntó yo Bueno, me voy a comer solo, entonces No, espera, Germán No, no me asuste No me digas que vas a venir A comer conmigo No, quiero pedirte algo ¿Qué haces acá? Como estabas preocupado por mí Te compré unos caramelos Jasmín Necesito que me digas la verdad Estuviste con Mauro, ¿no? No ¿Sabés qué? No te creo nada Andate Andate, te digo La verdad que salió bien Sí, pero igual Tenés cuidado Porque si la negra llega a abrir la boca Vos quedate tranquilo Que a esa pendeja Yo la tengo recalada Máster Después del verso que hice Violeta no lo va a querer ver a Maxi Ni pintada Y si al pobre infeliz Se le ocurre ir a Costa Esperanza Lo linchan Ay, claro, un satélite ¿Lo ves? ¿Ahí? ¿Ahí, ahí? Sí, sí Y seguramente lo vemos Porque tiene las luces altas prendidas ¿No? Ay, claro No seas animal ¿No ves que es porque está más cerca De lo que parece? Flor, eso es un ovni Ningún satélite va a esa velocidad ¿Cómo va a ser un ovni? ¿No ves que va recto? Flor ¿Vos no crees en los extraterrestres? Si no fuese por ese que va caminando ahí Te diría que no ¿Puede ser que disimule tanto? ¿No sabe que lo que sé que me está espiando? Claro, está mirando para otro lado Ah, porque sabe que lo estamos viendo, Flor ¿A vos te parece? Yo creo que nos damos vuelta Enfoca esa cosa para acá Y empieza a espiarme No me lo manco más ¿Sabés? Espérame acá Me doy cuenta que soy imprescindible No puedo faltar ni un minuto No pueden arreglarse solos, pero... Vos sos imprescindible, pero por otras razones Perdoname Menos malo Hola, chiquita Pasá, vení No, en realidad quería hablar con ustedes un segundo Nada más Sí, sí Yo esta situación no la soporto más Así que les pediría que hablen con Tomás Para que no me moleste ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Que me está haciendo ¿Eh? Me está espiando todo el tiempo Mírenlo, mírenlo en el muelle Son cosas de chicos Sí, de chicos degenerados, diría yo A mí no me da la impresión de que te está espiando ¿Ah, no? ¿Y qué está haciendo? Busca ovnis ¿Qué? Sí Cuando era chico miraba al cielo y buscaba ovnis ¿Y los veía de verdad? No sé Estaba preocupado, miraba al cielo y buscaba platos voladores ¿Te acordás, mi vida? Sí Bueno, de cualquier manera hablen con él ¿Eh? No quiero tener más problemas No Ese problema lo van a tener que solucionar ustedes Nosotros no estamos acostumbados a meternos en la vida de Tomás Bueno, muchas gracias igual, ¿eh? Buenas noches Buenas noches Esa chica no tiene ningún derecho de venir aquí así Es una desubicada Tengo la impresión de que nuestro bebé quiere llevarse a la cunita a esa chica Mira, si ella es la que le trae todos estos trastornos, la agarro y la ahorco Recién acabas de decir, yo no me meto en los problemas de Tomás Gorda ¿Qué temprano te levantaste, mi amor? No podía dormir Y lo peor es que tampoco soporta estar despierta Pero, José Tenés que pensar un poco más en positivo, mi amor ¿Y cómo hago, Lola? Tengo una sensación de vacío que es horrible Me persigue por todas partes Bueno, eso es angustia ¿Y no se te va a pasar hasta que no hables con Tomás? Tomás murió para mí ¿Y cuándo fue el entierro? Ayer En la fábrica abandonada Y ahora decime ¿Vos pensás que va a ser fácil? Matar y enterrar a Tomás Él tiene que ver mucho con toda tu vida Bueno, por eso me quiero olvidar de él Quiero que le haga su vida y yo la mía Igual yo no tengo ganas de hacer nada Mi bebé Bueno, en un punto me parece bien que hagas algo con tu vida Me parece bárbaro Y mientras tanto Hoy me acompañás al curso de preparto Mira qué divertido Ay, no, 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 es un humor Por favor ¿Esos son esquíes o los llevas para cancherear? No, son zapatos de payaso, cancherear ¿Por qué no venís a ver si te animás? A ver si me canchereás vos Bueno, si tu hermana te deja, no sé Esperá ¿Puedo ir? Por favor Sí, verdad Gracias Cuidado Jasmín ¿Cómo estás? Estoy triste ¿Por qué? ¿Qué tenés? Juan ya no me quiere Tonta ¿Cómo no te va a querer? Pero Juana ya se asustó un montón y eso pasa Pero no me cree Bueno, ya se le va a pasar Jasmín, vos le dijiste la verdad No tenés de qué preocuparte Y ahora anda acá si no te hagas problema Dale, vamos Hola, Maura Borrate, Jasmín No quiero que nos vean juntos, anda Quiero que terminemos lo del trato Mis hermanos no les puedo mentir A mi mamá sí, pero ellos no Bueno, después lo hablamos, anda ¿Cuándo? Después, después Después nos encontramos en un lugar secreto, anda Andate Jasmín Te dije que vayas para casa, anda, dale Violeta ¿Qué querés tomar? Yo no me olvido que fue el que te presentó a Maxi ¿Y? Y que te pido perdón por todo lo que él pudo haber hecho En serio, entre nosotros Puede haber mala onda, pero Que un amigo les haya hecho pasar semejante cosa Es demasiado Te pido perdón por haberte lo presentado Está bien No importa Bueno, Vasco, acá está en la llave del local Para No sé Yo no voy más, abrí vos Estás loco, Juan Tenés que esperar ¿Esperar qué, Vasco? A ver qué hace ella No, ni pienso No seas orgulloso, querés Si ella te va a echar Bueno, que lo haga Después de lo que dije del hijo Es obvio que me va a echar, Vasco Bueno, pero enfrentá la situación Encarála ¿Vos dejaste abierto? ¿Pero cómo voy a dejar abierto? Bueno, y entonces ¿Quién fue el que abrió? No sé, no tengo ni idea Fui yo Ah, hola, ¿qué tal? Pensábamos que... Hola ¿Qué tal? Bien Bien, bien Tenía para hablar con Juan Vengo de parte de Sofía Tengo que hablar con vos Tenés que firmar estos papeles ¿Qué, la renuncia? No, es para que puedas actuar como representante del local de CD Para manejar todo lo que sea Tarjetas y dinero La verdad, no entiendo nada Yo entiendo menos que vos Me lo pidió Sofía Y en esta también Bueno Eso es, me la llevo al banco Chau Chau, chau Germán Buen tipo Esta mujer es una diosa